Me avisan por radio que se han pegado muchos autos y que vaya con cuidado y tenía la referencia del auto que iba delante mío, así que pasé, no pude ver que quiénes eran, nada, traté de ir por donde iba el auto de adelante. Yo pasé de suerte, pero cuando yo llego abajo del puente hay una goma en el medio, así que imagínate ahí se hacen quinta, yo puse segunda, veo una nube de tierra y después que se abre la nube de tierra veo todos los autos chocándose, así que la verdad que fue un accidente grave. La verdad que fue un accidente terrible, por suerte Dios me iluminó y no agarré ningún auto, pasé al Tuntún ahí, pero bueno, ojalá que los chicos estén todos bien. ¿Se comportaron bien ahí atrás, levantaron cuando vieron la situación? Sí, lo que pasa es que hacía difícil, porque te metías en la nube y el que levantaba era difícil esquivar, porque yo me metí en un momento, a mí me avisan por radio, porque no veo el bandrillero, y bueno, traté de esquivar los bultos grandes, agarré un montón de gomas, pero bueno, por suerte no le pegué a ningún auto. Ahí hubo un rezagado, tres curvantes tenían la bandera atrás, tienen los punteros encima, siguen como si nada, así que bueno, no, no, un desastre, sí, un desastre. En el momento del incidente es difícil esquivar, ¿no? No esquivé, yo lo esquivo, cuando Guido pega el volantazo que medio entra en trombo para adentro, yo lo alcanzo a esquivar. Cuando quiero recuperar, porque vengo medio así, cuando quiero enderezar para seguir hecho, está todo sucio, todo lleno de tierra, y el auto se pone un poco de costado, y el auto ha ido que me vuelve, y ahí pego, y después bueno, siento golpe de todos lados, nadie frena, nadie frena, porque quedé sentado arriba del auto atado y pasaron todos a fondo. O sea, algunos habrán levantado, pero un tiempo después pasaban a fondo. ¿Ocupante? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que viste? Vi una nube de tierra, me avisan cuando salgo del puente, freno, bajo un cambio, esquivo una goma de camión, cuando esquivo la goma de camión es como que no vi más nada, vi un hueco, estaba libre y me fui del incidente. Después me cuentan de que había muchos saltos golpeados, y bueno, fuerte. Algunos dicen que no levantaban, que pasaban a fondo. No, no están así porque agarró todo de sorpresa, creo que yo alcancé a bajar un cambio, yo reconozco que pasé rápido, pero alcancé a bajar un cambio. Me avisan muy con lo justo, veníamos todos cerca. Y bueno, me quedó más que nada esquivar todo. Frené para esquivar y después liberó el incidente, seguí sin saber qué es lo que había ocurrido. ¿Qué viste vos, Popé? La verdad que vi poco, yo cuando salgo, salimos del puente, me sorprendió mucho, veo el tierral, me meto una nube de tierra, freno un poco, y bueno, esquivo por ahí unos autos, unas gomas, y alcanzo a pasar, levanté un poco, y bueno, pude sortear las cosas que había, pero bueno, había autos por todos lados, y también tenía miedo por los que venían atrás, porque nos podían pegar a nosotros. Pero bueno, por suerte pudimos pasar, pero una lástima que haya pasado eso. La verdad, recién vi el golpe, fue muy fuerte. Muchos pilotos en zona de riesgo, muchos autos dañados, una lástima. Creo que impericias de algún piloto, a veces hay que ser cuidadoso, es más en el nivel de la carrera que se está, porque está en la última vuelta, donde los autos ya vienen con el límite. Entonces, bueno, cosas para revisar como siempre. ¿Por qué pasa esto? No, creo que fue un poco de mala suerte también, porque justo lo del rezagado, por lo poco que pude ver, y bueno, también uno viene con las pulsaciones al máximo, con la adrenalina, y bueno, cuesta levantar, hay que concientizarse, algunos levantan, pero otros, la verdad que siguen a fondo, y bueno, también pasa por eso. Pasa todo muy rápido, yo la verdad que, decir que estamos comunicados con las radios, y escuché el grito de desesperación del flaco Iturrarte, obviamente, uno lo que quiere es zafar de eso, pero era muy difícil, muy difícil. Era un lugar ciego, mucha tierra, humo. Esteban, ¿qué es eso? El diablo metió la cola, juntó todas las partes, se complicó todo, y bueno, lo que tiene el TC, la cuotita de tragedia que siempre lo envuelve lamentablemente, y que bueno, esta vez nuevamente nos tocó. Por suerte, otros zafaron, pero Guido, pobrecito, quedó ahí en el medio, y recibió un impacto, era para más que él, no era para él solo, porque fue, dio miedo pasar por ahí, dio miedo porque pasamos a 150 kilómetros varios, 140, frenando, pero 100 metros de tierra por lo menos, creo que es algo que hay que ir erradicando a poco el mensaje que nos queda a la tierra de los lugares peligrosos, y bueno, no sé qué más decir, más que el pésame para la familia de Guido, se nos va un chico de oro, gordito, velozísimo, simpático, estamos choqueados todos. El pego está en terapia, y dice que le hicieron todos los estudios, no pude hablar con el médico, hablé con la enfermera, está todo moleteado por todos lados, pero aparentemente dice que no tiene nada comprometido, le hicieron ecografía, tomografía, y bueno, hay que esperar 48, 72 horas para ver que no se complique nada, pero aparentemente hasta ahora, por lo que me dicen, no habría que preocuparse. Lamentablemente, creo que lo de Bebu, por ahí, si no se complica nada, va a estar bien, lo que tenemos que lamentar de lo de Guido, te vuelvo a repetir, para mí es como si hubiese pasado el Bebu, porque sos amigo de la familia, sos amigo de la vida, y bueno, es un momento muy difícil que hace acá confusión, en este momento no sirve. Por supuesto, el Bebu no sabe nada, le dije que Guido estaba mal, que estaba en una situación, pero no le dije que había fallecido. Se va un amigo, se va un chico sano, deportista, un futuro increíble, el Guido, y bueno, ya no está más con nosotros, así que ahora lo único que me dicta el corazón es tratar de dar un abrazo a la madre y al padre. Leo, ¿qué podés decir de lo que se suscitó en pista por lo que pudiste ver? No, no te puedo decir nada, yo levanté cuando me dicen que había un accidente y Norberto me toca y me cruza, saliendo del puente, después, gracias a su experiencia, baja un cambio y me sigue empujando y me saca adelante de todo el pelotón, había quedado en una posición muy fea, después termina golpeando la montaña. ¿Guido falleció en el circuito o llegó con vida al hospital? Entiendo que llegó agonizando al hospital, por lo que me informaron aquí en la guardia y no pudieron revertir esa situación gravísima de ingreso, ¿verdad? Usted estuvo en el momento del rescate, ¿no? Sí, sí, fui uno de los tantos que colaboró para sacarlo del auto. ¿Con qué panorama se encontró? Y desalentador, esa fue mi primera impresión. ¿Triste noticia que nadie quería conocer? La peor de todas, la verdad, increíble, no tengo muchas ganas de seguir hablando del tema, la verdad que la peor noticia de todos nos esperábamos. Conozco a Guido muy chico porque tuve la suerte de correr en otras categorías, en karting, es de mi zona, es de las parejas, el oriundo de las parejas, yo soy de Cruz Alta y estamos con 40 kilómetros de diferencia, un gran tipo, una familia excelente y tuve la suerte de, tenía la suerte de compartir el equipo con él desde mitad de año y la verdad que si sucede esto, sí, es muy triste porque podíamos estar cualquiera de nosotros. Hoy le tocó a Guido, esperemos que no le toque más a nadie, es triste, es feo, por momentos a mí me da ganas de dejar automovilismo, por momentos me da ganas de salir a ver cómo solucionamos esto, es una situación difícil, hoy a poquitas horas de lo sucedido, es muy difícil hablar, opinar o buscar una solución, lo que sí quiero decir es a toda la familia de Guido que, bueno, mi fuerte abrazo hoy en este momento tan duro. Guido, mi fuerte abrazo hoy en este momento tan duro. Guido, mi fuerte abrazo hoy en este momento tan duro. Guido, mi fuerte abrazo hoy en este momento tan duro.